Luego de operativos simultáneos en diferentes zonas del municipio de Apopa, estas nueve personas fueron capturadas por agrupaciones terroristas y cuatro homicidios agravados, entre ellos el del agente Baltasar Pérez, quien estuvo destacado en la unidad del 911 de Zoyapango. El hecho ocurrió el 17 de junio del año 2015, a eso de las 16.30 horas, cuando juntamente con su esposa e hijo se dirigía hacia su casa, él se encontraba de licencia y en ese momento es interceptado por cuatro miembros de la estructura, quienes le disparan y le provocan la muerte. Las cadenas que llevaban en sus manos era una garantía para evitar una posible fuga, ya que la policía asegura son de alta peligrosidad. De acuerdo a las investigaciones, los imputados recibieron las órdenes de matar a sus víctimas desde los centros penales de Izalco y Quesaltepeque, por lo que 16 internos fueron intimados. Quien dio la orden para cometer el homicidio es Johnny Alfredo Urrutia Rivera, alias Ailen, y el otro que se encontraba en el penal que también dio el aval es William Alexander Ramírez Méndez, alias Gasper O'Liro Juan. Posteriormente, seis capturados más fueron llevados a la Subdirección de Investigaciones de la Corporación. Se trataba de una presunta estructura de secuestradores que operaba en el departamento de Usulután. Exigiendo cantidades que oscilan entre los mil y quinientos dólares, teniendo a sus víctimas por un ancho de seis, ocho horas, y se adicionaban algunos moteles de la zona de Usulután para poder tener cautiva a las personas durante que se realizaba la negociación. Las mujeres que ahora están detenidas eran las encargadas de llevar a sus víctimas a los moteles de esa zona oriental, donde las vigilaban hasta que los familiares pagaban el rescate. Tenemos conocimiento que hay una víctima que es de la nacionalidad hondureña. Ya no se encuentra en el país. No se encuentra, estamos en el proceso de búsqueda de él para que pueda aportar al proceso. Entre los acusados se encuentra otra mujer identificada como Wendy Elizabeth Benjivar López, de 28 años de edad, quien por su avanzado estado de embarazo está siendo custodiada en su vivienda por la policía. La pena por el delito de secuestro es de 15 a 20 años cárcel. Aseguraron que las investigaciones continúan en la zona oriental para determinar si aún existen más víctimas. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Hernández.